Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas Lo mismo que un árbol en tiempo de otoño se queda sin hojas Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos sitios En que amó la vida Y entonces comprende como están de ausentes Las cosas queridas Por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía ¿Dónde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida? Por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía Por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo No te lo hagas, no te lo hagas, no te lo hagas No te lo hagas, no te lo hagas, no te lo hagas No te lo hagas, no te lo hagas, no te lo hagas 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 Espérame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero que no me abandones a tenerte muy cerca, cerca de mí. Mira que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de ti. Ay, 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 bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame. 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 Bésame.